Houston fue la última oportunidad para que el público se despidiera de George Floyd. Este lunes, su ataúd orrado atrajo a miles de dolientes a esta iglesia en la ciudad donde creció. Su muerte hace dos semanas continúa avivando las protestas en Estados Unidos y más allá por la injusticia racial. Los servicios conmemorativos aquí en Houston atrajeron a las familias de víctimas negras en otros asesinatos de alto perfil, cuyos nombres se han quedado en la historia de Estados Unidos, entre ellos Eric Garner, Michael Brown, Ahmaud Arbery y Trayvon Martin. Los dolientes llevaban camisetas con la imagen de Floyd o las palabras, no puedo respirar, la frase que Floyd dijo repetidamente mientras un agente de la policía de Minneapolis lo inmovilizaba. Muchos esperaron durante horas para presentar sus respetos. Algunos conocieron a Floyd en el barrio pobre donde creció y otros viajaron horas o llegaron desde otros estados. Los dolientes debían usar máscaras por el miedo al coronavirus y estaban parados a dos metros de distancia. El ex vicepresidente Joe Biden se reunió con la familia de Floyd el lunes. Biden grabó un video para el funeral este martes. Los servicios conmemorativos anteriores tuvieron lugar en Minneapolis y en Carolina del Norte, cerca de donde nació George Floyd. Philip Crowther, Bosque de América, Houston.